Hoy tenemos otro encuentro más de TLC Farmacia, hoy Edgardo no nos puede acompañar, así que el que va a dar esta presentación es nuestro futuro jefe de residentes, el farmacéutico Franco García, y va a hablar de lo que es la conciliación farmacoterapéutica y también nuestra experiencia en las unidades de cuidados críticos, de manera de que entre todos podamos ver si esto es factible y si se puede aplicar. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar de estas charlas. Vamos a arrancar, la idea de esta charla es ver un poco sobre lo que es la conciliación farmacoterapéutica, para aquellos que quizá nunca hayan escuchado hablar de esto, y de alguna manera repasar el concepto de lo que es, ver cómo es el proceso, ver cómo podemos implementar esto en nuestros hospitales, en caso de que no lo hagan, y más hacia el final de la charla, ver un poquito sobre qué datos tenemos sobre conciliación en terapia intensiva. Así que, bueno, para arrancar y para ponernos en contexto de dónde es que sale este tema de la conciliación farmacoterapéutica, básicamente en el 99 se publicó un informe que fue publicado por el Instituto de Medicina, que se llamaba, que se llama, mejor dicho, Errores Humanos, que es un informe que tenía como finalidad, de alguna manera, sensibilizar o dar conocer a la sociedad algunos datos sobre lo que es seguridad del paciente y errores que estén asociados a la actividad sanitaria, ¿sí? En este informe, entre un montón de otras cosas, lo que se vio es que los errores de medicación eran el tipo de error más común en los sistemas de salud y que este tipo de errores tenían un gran impacto tanto a nivel económico como a nivel clínico en los pacientes. Entonces, básicamente a raíz de esto es que se concluyó o se vio que claramente la actividad sanitaria sabemos que es compleja y que llevar a cabo distintas actividades puede o tiene asociados riesgos que son inherentes a las mismas y que obviamente son no intencionados, ¿sí? Y que todos estos riesgos no intencionados, de alguna manera, también pueden terminar generando efectos adversos en los pacientes. Nosotros como profesionales sanitarios somos conscientes de esta situación, pero sin embargo no es común o no es rutinario, mejor dicho, que incorporemos en nuestra práctica clínica ni organizativa estrategias que permitan prevenir o minimizar estos riesgos, ¿sí? En el 2003, la Joint Commission, que es una organización internacional que básicamente se dedica a evaluar todo lo que tiene que ver con la calidad y la seguridad en los hospitales, publicó un informe en el cual ellos informaron que la cuarta causa de muerte o pérdida de funcionalidad en pacientes que estaban hospitalizados estaban asociados a errores de medicación, ¿sí? Y que dichos errores ocurrían fundamentalmente en un momento que era antecambios de responsabilidad del paciente, es decir, por ejemplo, un paciente que estaba a cargo de un determinado equipo tratante, por algún motivo se producía una transición asistencial, que ahora vamos a ver lo que es, en el cual ese paciente pasaba a estar a cargo de otro grupo de médicos, por ejemplo, de enfermeros, y en ese momento de esa transición se producían los errores, que justamente estaban asociados más que nada a fallas en la comunicación entre los distintos miembros del equipo de salud. Entonces, a partir de todo esto es que la Joint Commission inicialmente y después otros organismos internacionales propusieron como solución a este problema la implementación de la conciliación de la medicación. Entonces, ¿qué es la conciliación de los medicamentos? La conciliación de la medicación básicamente es un proceso formal y estandarizado que básicamente consiste en obtener un listado de la medicación que el paciente recibe de forma previa a una transición asistencial, entendemos por transición asistencial atados a aquellos puntos críticos en los cuales la medicación que un paciente reciba debería ser rechequeada, entendiéndose por esto, por ejemplo, el pasaje de un paciente que se encuentra de forma ambulatoria a, no sé, la emergencia, por ejemplo, o a algún quirófano, o un paciente que mismo está hospitalizado y pasa de una sala de cuidados generales a una terapia intensiva y viceversa, o un paciente que se va de alta. Todos estos momentos son críticos, digamos, en los cuales se pueden producir errores de medicación. Entonces, ¿cuál es la idea de la conciliación? Ver, hacer este listado de medicamentos que el paciente estaría recibiendo previo a esta transición asistencial, comparar este listado de medicamentos que nosotros reconstruimos con la prescripción médica que está activa, y ver si existe alguna diferencia o discrepancia entre el listado que nosotros armamos y la medicación que el paciente tiene indicada en ese momento. Estas diferencias o discrepancias se pueden clasificar de dos maneras. Discrepancias intencionales, que son justamente estas diferencias que nosotros vemos que son adrede, que están a propósito, digamos, por, por ejemplo, alguna circunstancia clínica del paciente que hizo que se necesite hacer un cambio en el esquema farmacoterapéutico. A su vez, dentro de este grupo vamos a tener aquellas que están justificadas, que básicamente representan diferencias que correctamente están documentadas en la historia clínica, por ejemplo, y las no justificadas, que son discrepancias que están bien hechas, que corresponden al cuadro clínico del paciente, pero que no están correctamente documentadas y que, por lo tanto, potencialmente podrían dar lugar a error a futuro. Y por otra parte tenemos las discrepancias no intencionales, que son aquellas en las cuales, al ponerse en común con el equipo médico tratante, evidentemente tienen que ver con un error, no era algo que estaba adrede, sino que por algún motivo, por ejemplo, se olvidó de indicar alguna medicación o se indicó una medicación que no era por error o se indicó una dosis inadecuada o que no era la correcta, etc. Después vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, la finalidad de esto es hacer esta comparación, analizar la existencia de estas discrepancias y obviamente en caso de detectarlas, resolverlas y documentarlas de forma apropiada. Todo este proceso, como se imaginarán, apunta a mejorar todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente y la comunicación, más que nada, entre los miembros del equipo de salud. Tal es así que, en primer lugar, como les comentaba la Join Commission y años más adelante otras sociedades internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Seguridad de Inglaterra, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, un montón de sociedades internacionales es que ya consideran que la implementación de programas de conciliación de medicamentos es obligatoria, es prioritaria y está dentro de lo que serían estándares de calidad en lo que es la seguridad del paciente. ¿Sí? Bien. Otros datos importantes que me parece importante recalcar sobre este proceso es que la conciliación debería ser un objetivo y una responsabilidad compartida por todos los profesionales sanitarios. No es que esto debería ser algo exclusivo del médico. Es un proceso que puede ser llevado a cabo por cualquier profesional que tenga conocimientos en medicamentos. Esto nos involucra como farmacéuticos, involucra también enfermería y obviamente que también involucra a los médicos. Y debe formar parte de las actividades que se realizan diariamente y siempre contar con la participación del paciente o del cuidador en caso de que, bueno, en nuestro caso trabajamos en pediatría, serían los padres, los cuidadores en la gran mayoría de los casos, un paciente que por algún motivo esté a cargo de alguna persona, involucrar siempre a la gente básicamente que es responsable de la medicación de ese paciente para optimizar todo el proceso. El objetivo, lógicamente, nunca va a ser juzgar la práctica médica ni cuestionar decisiones clínicas individuales. Siempre es, la idea de esto es detectar de forma precoz cualquier error o posible error que se haya producido en alguna de estas transiciones asistenciales que muchas veces son por fallas en la comunicación y ante su detección, obviamente tratar de corregirlos antes de que estos impacten de forma negativa en el paciente. Bueno, acá yo planteo una serie de preguntas que son las que habitualmente nos planteamos cuando queremos hacer conciliación de medicamentos. Tenemos quiénes deben realizar el proceso, cómo se lleva a cabo el proceso, en qué transiciones asistenciales debería hacerse conciliación, qué medicamentos conciliamos y en qué momento conciliamos, y a qué pacientes conciliamos, ¿no? La primera pregunta creo que de alguna manera la respondí al principio, que es quiénes deben realizar el proceso, básicamente cualquier profesional sanitario que tenga conocimientos de medicamentos puede realizar conciliación terapéutica, no es que cuando uno se pone a leer va a encontrar que preferentemente debería hacerlo o el médico o el enfermero o el farmacéutico. Sí es cierto que en algunos trabajos menciona que quizá el farmacéutico en situaciones en las cuales tenemos pacientes de alto riesgo de tener errores de medicación, quizá tiene algunas herramientas más que los médicos y los enfermeros para la detección de ciertos errores de medicación, más que nada porque como farmacéuticos de alguna manera nosotros siempre vamos directo a estudiar lo que es la farmacoterapia del paciente, conocemos en general lo que son las distintas formas farmacéuticas que existen sobre los distintos medicamentos, las dosis, las presentaciones que tenemos en el hospital, entonces digamos que estas herramientas nos permiten detectar de alguna manera con mayor facilidad errores, pero esto igualmente no quiere decir que estemos más o menos capacitados, la realidad es que cualquiera de estos profesionales que tenga capacitación y conciliación perfectamente puede llevar a cabo el proceso. La segunda pregunta es, ¿cómo hacemos conciliación? Y para hacer conciliación básicamente el proceso tiene varias etapas, acá se las dejo enumeradas, la primera y principal y la que va a marcar la calidad de todo el proceso de conciliación va a ser cómo elaboramos la lista de medicación previa que el paciente recibe, este es el paso fundamental porque en función de esto es que después nosotros vamos a poder hacer una conciliación mejor o peor, digamos, en función de toda esta información previa que logremos recolectar, ahora vamos a ver a partir de qué fuente de información podemos recolectar toda esa información una vez que elaboramos esta lista de medicamentos, la misma se debe comparar de alguna manera con la medicación que está prescripta en ese momento para ese paciente, compararla y detectar si existen estas diferencias o discrepancias que les contaba hace un rato, ¿sí? Aquellas diferencias o discrepancias que no estén correctamente justificadas y que requieran aclaración deben ser aclaradas, ¿sí? Una vez que estas fueron aclaradas, todos estos cambios que se hayan hecho deben ser correctamente documentados y una vez que se haya documentado todos estos cambios realizados se debe hacer una lista de la medicación que fue conciliada y comunicarla de forma efectiva con el resto de los miembros del equipo tratante, ¿sí? Bueno, acá, fíjense, tenemos lo que es más que nada el proceso que les acabo de contar resumido, fíjense, el primer punto a tener en cuenta es lo que tenemos que hacer es obtener la mejor historia farmacoterapéutica del paciente, que es esto que les insisto que quizás es uno de los puntos críticos a la hora de hacer conciliación, obtener la mejor historia farmacoterapéutica del paciente y el paciente implica hacer una revisión de la historia clínica en donde nosotros vamos a poder encontrar información sobre lo que es el diagnóstico de ese paciente, los antecedentes que tenga de tratamientos y de reacciones adversas, conocer un poco cuáles son las especialidades que siguen ese paciente, conocer de alguna manera en función de lo que está evolucionado ahí, qué tratamiento farmacológico tiene indicado ese paciente, etc. Un montón de información que es súper valiosa y una vez que tengamos toda esta información, otra fuente de información que me parece que es innegociable, que debería estar siempre presente, es la entrevista clínica con el paciente y el cuidador. No solo porque a partir de esta entrevista uno va a poder cotejar toda esa información que recolectó en la historia clínica, sino que también va a ser un punto importante en el cual uno va a poder intervenir en todo lo que es la adherencia y evaluar qué conocimiento tiene ese paciente o ese cuidador sobre el tratamiento farmacológico que está administrando. Es muy frecuente encontrar en este punto diferencias entre lo que uno ve en la historia clínica y lo que el paciente realmente está haciendo o encontrar fallas en la adherencia, si se quiere. Entonces, bueno, estas dos creo que son dos fuentes fundamentales que siempre tenemos que tener presentes, sumado a que también, obviamente, la historia clínica tiene sus sesgos, a veces está incompleta, a veces tenemos pacientes que son derivados de otro lado y, por lo tanto, como no tenemos registros de salud unificados, va a haber información que nos vamos a perder. Entonces, bueno, por todos estos motivos siempre deberíamos tener estas dos cosas para obtener este listado. Una vez que tenemos el listado, vamos a compararlo con la prescripción médica activa. ¿Qué cosas vamos a comparar? Bueno, fundamentalmente, los medicamentos, obviamente, que estén indicados, y de cada medicamento en particular, chequear la dosis, la frecuencia, la vía de administración y el modo en el que está siendo administrado el medicamento. Al hacer esta comparación, evaluar si existen o no discrepancias y, en aquellos casos en donde tengamos discrepancias no justificadas, aclararlas y, en caso de que existe un error, que sería, básicamente, el error, el hallazgo de una discrepancia no intencionada, corregir dicho error y documentarlo de forma adecuada. Acá les dejo algunos ejemplos, hay un montón, pero fíjense en la parte de arriba, tenemos ejemplos de discrepancias justificadas, fíjense, por ejemplo, dice, decisión médica de no prescribir un medicamento o cambiar su dosis, frecuencia o vía, en función de la nueva situación clínica. Creo, el ejemplo típico, por ejemplo, sería un paciente que, de forma ambulatoria, recibe en alapril como antihipertensivo, se interna por un cuadro de deshidratación y, en ese contexto, se le suspende el antihipertensivo. En ese caso, obviamente, vamos a encontrar una diferencia entre lo que nosotros vimos que el paciente recibe habitualmente y lo que tiene prescripto en la prescripción de ese momento, pero, bueno, se justifica en función del contexto clínico actual de ese paciente. Distinto sería el caso, por ejemplo, como ven abajo, de la omisión de un medicamento. Un paciente que sabemos que toma, no sé, cuatro o cinco medicamentos de forma ambulatoria, cuando vamos a ver la prescripción médica activa, vemos que alguno de esos medicamentos, por ejemplo, no está y no hay un contexto clínico que justifique la ausencia de ese medicamento, o alguno de esos medicamentos que el paciente recibe habitualmente está indicado con dosis diferentes o por una vía de administración diferente, sin una justificación. Todos estos son discrepancias que requieren aclaración y en caso de que al aclararlas nos demos cuenta de que, en realidad, no fue algo adrede, sino que fue un error, vamos a estar en presencia, entonces, de un error de conciliación que es un tipo de error de medicación. Hay varios trabajos que estudiaron cuáles son los errores de conciliación más frecuentes y por lejos siempre lo que dicen todos los trabajos es que la omisión es el error de conciliación más frecuente. Es decir, medicamentos que el paciente recibe de forma habitual, ambulatoria, así que al momento de la internación o al momento de la transición asistencial no quedan indicados, sin una justificación clara. En frecuencia luego le siguen los errores asociados a la indicación de dosis distintas a las habituales o de vías de administración o de frecuencias distintas a las que el paciente recibe habitualmente. Tenemos las prescripciones incompletas que es cuando se indica de forma parcial esa medicación que el paciente recibe de forma habitual y hay medicamentos que no son indicados. La indicación de medicamentos o presentaciones equivocadas por ejemplo un paciente que de forma habitual recibe algún analgésico por ejemplo de presentación de liberación sostenida prolongada y durante la internación se indica la misma dosis de una presentación de liberación inmediata. Las duplicidades terapéuticas. El inicio de medicamentos sin que haya una justificación clínica adecuada por cosas que por ahí quedaron evolucionadas en la historia clínica y digamos se indica lo mismo que dice ahí y en realidad el paciente ya no debería recibirlo. La existencia de interacciones clínicamente relevantes por ejemplo nosotros el equipo médico tratante desconoce que el paciente recibe algún medicamento de forma ambulatoria y ante este desconocimiento sin saber eso se indica durante la internación un medicamento que puede tener una interacción importante con esa medicación o la existencia de alguna contraindicación según el contexto clínico actual del paciente es decir, el paciente ingresa por un determinado cuadro agudo y en ese contexto alguna medicación que recibe de base debería suspenderse y no se suspende y se mantiene indicado. ¿Cuáles son algunas de las posibles causas que pueden dar lugar a todos estos errores? Bueno, obviamente que la pluripatología y la polifarmacia son dos factores que siempre van a estar asociados a una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de eventos. la falta de registros únicos de salud porque nos genera este sesgo, ¿no? Tenemos un paciente que por ahí viene derivado de algún otro lado y no conocemos nada sobre su historia clínica sobre medicamentos que hayan recibido previamente la necesidad a veces de tener que adaptarnos a las guías del hospital por ejemplo sobre lo que es el manejo de una determinada patología o sobre, por ejemplo adaptarnos a las presentaciones que tenemos o los medicamentos que tenemos en nuestro hospital y además, por ejemplo en lo que es la terapia intensiva se le suma a todo esto la necesidad de tener que tomar decisiones de forma rápida que estén encaminadas a solventar el cuadro agudo que los pacientes siempre en la gran mayoría de los casos tienen cuadros clínicos complejos y que además de todo eso el ambiente en el que se trabaja es un ambiente de estrés y que está asociado a una alta carga de trabajo todos estos factores obviamente pueden predisponer a que cometamos errores esta es para mostrarles simplemente van a ver que si se ponen a buscar existen miles de fichas de conciliación distintas esta particularmente es la que nosotros diseñamos y usamos acá en el hospital lo que me gustaría recalcar con respecto a las fichas de conciliación es que lo importante es que tengan de alguna manera estandarizadas la forma en la que ustedes recolectan los datos a la hora de hacer la conciliación que digamos todos hablemos del mismo idioma y que cuando vayamos a hacer conciliación todos recolectemos los mismos datos de la misma forma y que hagamos el proceso de la misma manera fíjense en nuestro caso esta ficha de conciliación tiene datos identificatorios del paciente en la parte superior izquierda después tenemos otros datos importantes como la edad el peso la talla y la superficie corporal en nuestro caso son datos súper importantes porque trabajamos en pediatría para poder hacer los controles de dosis y ese tipo de cosas la fecha de ingreso y la fecha de conciliación ese es un dato que es importante porque si se ponen a leer van a ver que en líneas generales la recomendación siempre es que la conciliación se haga dentro de las 24 horas de haberse producido en ingreso cuál es la enfermedad de base del paciente y el motivo de internación antecedentes que ese paciente tenga defectos adversos toda esta información se supone que nosotros la vamos a poder completar haciendo la revisión de la historia clínica ¿no? y a través también de la entrevista clínica y luego en la parte inferior vamos a tener la medicación previa que el paciente recibe de la internación fíjense que nosotros acá lo que anotamos es el medicamento la dosis la frecuencia la vía de administración agregamos también la forma farmacéutica y el modo de administración a la derecha tenemos el listado de medicamentos que son prescriptos durante la internación donde tenemos una solapita que dice si continúa o no alguno de esos medicamentos que ya recibe de forma previa o si los suspende o si los cambia y hacia la derecha una columna que dice error eso es básicamente en caso de detectar algún error de conciliación registrarlo registrar para qué medicamento se produjo ese error y particularmente nosotros también aprovechamos y hacemos la clasificación es decir vemos qué tipo de error fue si fue una omisión si fue una duplicidad bueno las cosas que les mostré antes abajo tenemos un espacio para anotar observaciones si consideramos necesarias a la persona a la cual le hicimos la conciliación si fue la mamá el papá el paciente el cuidador o el que sea y bueno y abajo un espacio para poner quién hizo esa entrevista o esa conciliación mejor dicho que dice buen farmacéutico porque esto es interno nuestro pero como les decía antes tranquilamente ahí podría decir enfermero médico o el que sea que haya hecho la conciliación esto es para mostrarles un ejemplo este es nuestro sistema informático a través del cual se carga la medicación al sistema acá en el hospital de las cosas que se van relevando todos los días tenemos un espacio en el cual podemos dejar anotaciones que son para ser vistas internamente por los farmacéuticos del sector este es un paciente que ingresó a la guardia el mismo fue conciliado por la farmacéutica de emergencias del hospital y nos dejó una anotación eso es para el farmacéutico quizá que trabaja en una sala de cuidados generales que fue a donde el paciente pasó en algún determinado momento y fíjense que nos dejó anotado paciente conciliado eso quiere decir que nosotros vamos a poder ir a buscar la ficha de conciliación que la farmacéutica hizo al momento del ingreso para poder consultar toda esta información que dijimos que podemos recolectar y nos dejó la aclaración de que el paciente recibe metilfenidato y recibe una presentación de liberación prolongada que es una presentación que nosotros no tenemos habitualmente en el hospital y que quizá es una presentación que el paciente trae de la casa estas son todas información importante para tener en cuenta en todos estos momentos que dijimos que son de riesgo las transiciones asistenciales en donde está visto se ha informado que es en donde se producen la mayoría de los errores acá otro ejemplo de ficha de conciliación en este caso es al alta que también es un punto crítico en el cual es importante que hagamos conciliación en este caso fíjense que simplemente tenemos un listado de medicamentos esto es básicamente el listado de medicamentos que se consensuó con el equipo médico tratante y que el paciente debería llevarse a la casa del lado de la izquierda tenemos el listado de medicamentos con la forma farmacéutica que le es dispensada la dosis la frecuencia y la vía de administración en este caso está separado por días de lunes a domingo los distintos medicamentos y con crucecitas digamos en función de cuántas veces al día le tiene que dar la medicación y hacia la derecha tenemos indicada la dosis equivalente en mililitros en este caso porque se le están dispensando jarabes para que el paciente o el padre o la mamá sepa cuánto le tiene que dar y algunas anotaciones específicas de ciertos medicamentos como por ejemplo hidroclorotiazida que es algo que tiene que ir en heladera o las enoxaparinas que acá nosotros las fraccionamos para que sepan más o menos cómo es el circuito que tienen que seguir a la hora de venir a buscarlas al hospital acá un ejemplo más un poco más esquemático en este caso ponemos dibujitos y esto de los dibujitos tiene la finalidad justamente de ayudar un poco a las personas que quizá no tienen tanta facilidad para comprender una indicación que esté por escrito a su vez en este caso en vez de diferenciar por días digamos la medicación está indicada la medicación en un único día digamos y diferenciada de los distintos horarios en los cuales se tiene que administrar cada uno de los medicamentos nada son formatos diferentes la realidad es que no es que haya uno mejor o peor sino que los tratamos de adaptar digamos a las necesidades de los pacientes se los dejo de ejemplos para que lo puedan ver y ahora vamos a pasar a otra pregunta importante que es ¿en qué momento hacemos conciliación? porque dijimos que las transiciones asistenciales son un montón vimos que una transición asistencial va a ser el pasaje del paciente ambulatorio a la internación que puede ser algo programado por ejemplo por una cirugía o puede ser por una urgencia a su vez dentro del hospital el paciente puede pasar de un sector a otro por ejemplo de la emergencia a una sala de cuidados generales de la sala de cuidados generales a la terapia de la terapia a la sala de cuidados generales o una vez que esté internado se puede ir de alta ¿sí? se puede ir de alta a su casa o se puede ir a una institución entonces ¿cuáles son los momentos más críticos? y ¿en qué momento en teoría según lo que dice la bibliografía nosotros deberíamos hacer conciliación? ¿en qué momento? básicamente en todas las transiciones asistenciales debería hacerse la conciliación terapéutica sabemos que muchas veces eso es medio difícil por el tiempo pero bueno si hay dos puntos en los cuales uno debería hacer siempre conciliación porque son los que se ha visto que son más críticos en los cuales se produce mayor cantidad de errores son el ingreso hospitalario y el alto hospitalario y puntualmente en lo que es el ámbito hospitalario el momento del alta es el que se ha visto en el cual se produce la mayor cantidad de errores de medicación así que nada eso si hay dos puntos que ustedes tienen que elegir para hacer este proceso serían cualquiera de estos dos puntualmente y especialmente en lo que es el ingreso y el alto otra pregunta de las que les planteé al principio era ¿a quiénes conciliamos? porque no sé yo no sé ustedes en qué hospitales trabajan pero no sé si por ahí hay alguno que trabaja en un hospital que tiene 600 800 camas me van a decir cómo hacemos conciliación a todos los pacientes porque es algo que como vimos lleva tiempo es un proceso complejo no es que lo podemos hacer en dos minutos necesitamos estructura necesitamos tecnología necesitamos recursos humanos entonces idealmente obviamente lo ideal sería conciliar a todos los pacientes que sabemos que reciben al menos un medicamento pero esto por todos estos motivos es imposible así que nosotros puntualmente y digo nosotros porque no hay bibliografía que respalde esto que les voy a decir sino que es algo que hacemos porque no sé si es imposible conciliar a todos los medicamentos es estratificar según el riesgo de que el paciente tenga algún error de medicación en función de qué factores estratificamos a estos pacientes bueno obviamente que tenemos en cuenta todos aquellos puntos que puedan predisponer a que se produzca un error de medicación cuáles son esos puntos bueno los pacientes polimedicados obviamente los pacientes con pluripatología pacientes que tengan comorbilidades que puedan modificar la farmacocinética o la dinamia de los medicamentos como los pacientes con falla renal o falla hepática pacientes que reciban medicamentos de alto riesgo pacientes que tengan antecedentes de reacciones adversas a medicamentos relevantes la existencia de múltiples prescriptores y esto lo hemos visto en trabajos que hemos hecho acá en el hospital que a medida que aumenta la cantidad de prescriptores que participan en lo que es la indicación médica de los pacientes aumenta la cantidad de discrepancias no intencionadas porque de alguna manera la prescripción queda fragmentada un especialista indica una cosa otro especialista indica otra y así es como que se va mezclando todo y se van produciendo estos problemas en la comunicación y los antecedentes de falta de adherencia y errores de medicación porque como dijimos podemos aprovechar la entrevista clínica para intervenir en estos puntos específicos después la otra duda era bueno vamos a hacer conciliación da lo mismo el tiempo que tiene que pasar hasta que yo hago la conciliación en función de la medicación que recibe el paciente son todos los medicamentos lo mismo o hay algunos en los cuales debería prestar más atención debería priorizarse la conciliación de esa medicación bueno en ese sentido ustedes van a ver que en líneas generales la recomendación es que la conciliación se haga dentro de las 24 horas de haberse producido el ingreso pero para medicamentos puntuales en donde digamos lo que se ha visto es que el retardo en la administración de la dosis de esos medicamentos o la omisión de una dosis de esos medicamentos o la indicación de esos medicamentos cuando están contraindicados puede suponer digamos la aparición de eventos adversos importantes en el paciente en esos puntos específicos se recomienda que la conciliación se haga dentro de las 4 horas de haberse producido el ingreso y no dentro de las 24 es decir se hace una conciliación más rápida en ese sentido hay un listado de estos medicamentos fíjense por ejemplo dentro de los medicamentos que deberían ser conciliados dentro de las 4 horas tenemos la insulina por ejemplo los medicamentos utilizados para manejo del dolor antiarrítmicos antihipertensivos que son administrados en múltiples dosis diarias los inhaladores los anticonvulsivantes y dentro de los medicamentos que se deberían deberían ser conciliados dentro de las 24 horas tenemos diuréticos antihipertensivos de una toma diaria anticonceptivos orales medicación gastrointestinal vitaminas etc acá les dejo una aplicación que me parece que está buena como herramienta de consulta rápida en caso de que ustedes estén haciendo conciliación es una aplicación que fue desarrollada por la agrupación de farmacéuticos de emergencia de España en conjunto con la sociedad española de farmacia hospitalaria es una aplicación de acceso libre que la pueden descargar a cualquier teléfono en el cual básicamente van a tener un listado de 50 fármacos en urgencias pero bueno justamente porque es una aplicación que está desarrollada por los farmacéuticos de emergencia y una guía de conciliación en esa guía de conciliación van a poder encontrar distintos grupos farmacoterapéuticos con medicamentos en cada uno de esos grupos y en cada uno de esos medicamentos les va a dar una información algunos tips rápidos de consulta rápida que pueden aprovechar para hacer la conciliación como puede ser en cuánto tiempo debería hacerse la conciliación de ese medicamento cuáles son las cosas que deberían monitorizarse de laboratorio algunas interacciones clínicamente relevantes que deberían tenerse en cuenta y a su vez fíjense ahí tienen también el listado de cuáles son los medicamentos que deberían ser conciliados antes o dentro de las cuatro horas de haberse producido el ingreso nada es una herramienta de consulta rápida al menos en el momento digamos para sacar alguna información rápida después obviamente pueden ir a buscar otros lugares lo que necesiten bien este cuadrito me gustó porque plantea digamos ciertas actividades que pueden facilitar la implementación de lo que es la conciliación terapéutica básicamente lo que dice es un poco todo lo que les estuve contando hasta ahora ¿no? ¿cuáles son las actividades que pueden facilitar la implementación de la conciliación? bueno unificar las distintas fuentes de información sobre medicación para que no se produzcan estos errores que venimos hablando desde que empezamos asegurar la calidad de los registros ante cambios que se produzcan en la farmacoterapia revisar la medicación de los pacientes valorar la adherencia y siempre que se pueda plantear la desprescripción de medicamentos implicar siempre al paciente y al cuidador o al familiar en el proceso promover la responsabilidad compartida entre todos los profesionales implicados asegurar una buena comunicación entre los distintos profesionales estandarizar la recogida de datos que es ahí volvemos al tema de la ficha de conciliación donde la idea es que justamente todos hablemos el mismo idioma y recolectemos los datos de la misma manera y que es proporcionar formación específica en conciliación digamos asignar roles dentro del equipo que haya gente que específicamente tenga formación en conciliación que se dedique específicamente a realizar el proceso esto también se los dejo porque me pareció interesante el tema de indicadores en aquellos lugares en donde se trate de implementar programas de conciliación terapéutica uno puede medir indicadores a través de cálculos sencillos no son cosas que sean difíciles de calcular el objetivo de estos indicadores es evaluar la calidad de las prescripciones y del programa de conciliación y también conocer qué grado de cobertura tiene nuestro programa de conciliación es decir del total de pacientes que están hospitalizados a cuántos de ellos logramos hacerles la conciliación no voy a enterar mucho en detalle yo se los dejo acá para que vean cuáles son los indicadores que plantea este documento de consenso que es un documento de consenso que desarrolló la sociedad española de farmacia hospitalaria y que justamente plantea indicadores de calidad indicadores de cobertura del programa y indicadores de calidad durante el proceso de conciliación de medicación ahí tienen anotado cómo es que ellos hacen el cálculo de cada uno de esos indicadores para terminar este sería el resumen de cómo es el proceso básicamente para repasarlo dijimos lo primero que vamos a hacer es elaborar el listado de medicamentos que el paciente recibe de forma previa a la transición asistencial y lo vamos a comparar con la prescripción médica activa si no hay discrepancias o diferencias listo el proceso termina ahí ahora si encontramos alguna discrepancia tenemos que ver si la misma está justificada o no está justificada si está correctamente justificada en ese caso el proceso terminaría en caso de no estar justificada necesitaría que la misma sea aclarada entonces ahí es cuando vamos a hablar con el equipo médico tratante si la misma puede ser aclarada de forma adecuada y es modificada esa prescripción vamos a estar entonces en presencia de una discrepancia no intencionada y por lo tanto un error de medicación en cambio si la misma trata de ser aclarada y no se modifica porque el equipo médico considera que esa medicación o esa prescripción no debe ser modificada entonces estamos en presencia de una discrepancia no justificada que no es un error de conciliación sino que simplemente falta una correcta documentación de ese cambio que también vimos que potencialmente eso puede dar lugar a error a futuro por eso es importante siempre que todos los cambios que nosotros hagamos queden correctamente documentados y bueno una vez que hacemos esto siempre que se pueda en la medida de lo posible implementar el tema de los indicadores para poder ver qué tan bien o qué tan mal estamos implementando nuestro programa de conciliación en el lugar en el que trabajemos y ya para ir cerrando y terminando ver un poco de datos sobre conciliación y terapia intensiva van a ver que si se ponen a buscar la gran gran mayoría de los trabajos hechos en conciliación están hechos en emergencias porque básicamente en emergencias o al ingreso hospitalario es que se produce la gran mayoría de los errores de conciliación pero bueno hay algunos trabajos en terapia intensiva lo que se ha visto básicamente es que y esto se ve mucho que por ejemplo medicación crónica que se le suspende al paciente al ingreso una vez que el paciente mejora su cuadro clínico o mismo se va de alta nunca se le vuelve a indicar o medicamentos que en teoría se inician por periodos cortos de tiempo en la terapia intensiva como puede ser un antipsicótico un inhibidor de bomba después nunca se le suspende y el paciente se va de la terapia y quedan las salas de cuidados generales con esa indicación hoy mismo se va de alta con esa indicación y voy a decir hace tres años que tomo antipsicótico porque bueno quedó indicado de la terapia intensiva en algún momento hay trabajos que en donde se ha visto que la frecuencia de errores de medicación en terapia intensiva es alta y que a su vez resulta ser una causa de alta morbid mortalidad una revisión sistemática sugiere que la implementación de la conciliación al ingreso en la terapia intensiva es una medida que demostró disminuir los errores de medicación y luego hay otros pequeños estudios que sugieren que la incidencia de errores de medicación durante la internación o al egreso hospitalario se podría reducir implementando programas de conciliación al egreso en terapia intensiva acá les muestro este trabajo se los muestro porque es uno de los primeros trabajos que se hizo sobre conciliación en terapia intensiva y de hecho fue uno a partir de las cuales uno de los cuales se empezó a referenciar la Joint Commission cuando empezó a presentar estos informes en los cuales decía que los errores de medicación era la cuarta causa de muerte o discapacidad bueno de eso de lo que hablamos al principio en pacientes hospitalizados fíjense que ellos básicamente lo que hicieron es un trabajo del 2012 súper viejo de tipo prospectivo que se hizo en el hospital John Hopkins durante un año básicamente lo que hicieron fue diseñar una planilla de Excel una ficha de conciliación que la tenían disponible en las computadoras de la terapia intensiva capacitaron al personal de enfermería para hacer la conciliación terapéutica y después estos enfermeros que estaban capacitados en conciliación lo que hacían era hacer el registro de la medicación crónica previa a la transición asistencial que el paciente recibía y chequear o hacer el control o la comparación con la medicación que era indicada al ingreso de la terapia intensiva dentro de las 24 horas el objetivo fue a través de esta medida ver si se reducían los errores de medicación en las transiciones hacia la terapia intensiva en este caso la conciliación era hecha al ingreso a terapia intensiva y lo que vieron es que del total de las indicaciones que ellos fueron controlando el 4% de ellas tuvieron al menos un error de conciliación en 299 de los pacientes que fueron conciliados lo cual representó el 21% del total este 21% requirió al menos un cambio en las indicaciones lo cual quiere decir que en un 21% de los pacientes se previnieron potenciales errores de medicación y que ellos a través de un cálculo estimaron cuál es el costo económico que esos potenciales errores podrían haber tenido en el sistema de salud y en ese sentido a través de esta estimación ellos lo que vieron es que Wiesentyn tuvieron ahorros asociados a esa fácil intervención en aproximadamente 55.000 dólares ellos además de estos resultados lo que discuten y lo que concluyen es que a través de la implementación de estas medidas que la verdad que tiene muy bajo costo es que mejoraron mejoró mucho la comunicación entre los miembros del equipo de salud y que a partir de esta mejora en la comunicación a partir de esta herramienta de alguna manera tuvieron estos resultados este otro trabajo también se los dejo es más nuevo desde el año 2018 también hecho específicamente en terapia intensiva se hizo en dos hospitales de Holanda de tercer nivel en este caso lo que ellos trataron de hacer fue determinar qué impacto tenía la implementación de un programa de conciliación tanto al ingreso como al egreso de terapia intensiva en ambos acá midieron el ingreso y el egreso en el otro caso era solo al ingreso y este impacto lo pidieron en función de la cantidad de errores de medicación asociados a la transición asistencial que básicamente es esto la cantidad de errores que detectaban cuando el paciente ingresaba a la terapia o se iba de la terapia la probabilidad de daño que esos eventos podrían haber tenido el paciente y obviamente siempre los costos metodológicamente fue un estudio prospectivo y de tipo antes y después porque ellos lo que hicieron fue medir digamos todos estos eventos durante 14 semanas con cuidados habituales es decir sin la implementación del programa de conciliación y luego durante 14 semanas con la conciliación realizada la conciliación en este caso específico era realizado por un farmacéutico clínico especializado en terapia intensiva los pacientes que se incluían básicamente eran todos aquellos que estaban al menos 24 horas en la terapia intensiva y tomaban al menos un medicamento de base y viendo los resultados básicamente lo que vieron es que en cuanto a lo que es el ingreso a terapia intensiva para hacerlo resumido básicamente que en la etapa post intervención con la implementación del programa de conciliación terapéutica se redujeron en un casi 68% los errores de medicación asociados a transiciones asistenciales a su vez vieron que hubo una reducción importante en la cantidad de potenciales eventos adversos que podrían haberse producido en esos pacientes debido haberse evitado justamente estos errores de medicación y lo mismo vieron con respecto al egreso vieron una disminución significativa de todo este tipo de errores y de eventos tras la implementación del programa de conciliación los errores más frecuentes que ellos detectaron como dice siempre en la bibliografía es que eso fueron la omisión los cambios en las posologías sin una justificación adecuada o el agregado y retiro de fármacos sin una justificación adecuada y en términos de costos la relación costo-beneficio que ellos pudieron calcular fue a favor de la intervención farmacéutica tanto al ingreso como al egreso y ellos lo que pudieron es calcular un beneficio neto potencial tras esta intervención de aproximadamente 103 euros por paciente así que en ese sentido todas las medidas que ellos todas las cosas que ellos midieron a través de la intervención les dieron a favor de aplicar el programa de conciliación para ir cerrando mostrarles algunas experiencias que tenemos en nuestro hospital estos son algunos de todos los datos que se presentaron de una beca de investigación que se hizo en 2014 y 2015 el objetivo de esta beca fue de alguna manera determinar el grado de seguridad farmacoterapéutica de todas las transiciones asistenciales que nosotros tenemos en nuestro hospital y analizar en cada una de ellas las discrepancias no intencionadas en realidad todas las discrepancias pero puntualmente dentro de las discrepancias no intencionadas la capacidad de daño que pudieron haber tenido en el paciente me voy a centrar específicamente en la de terapia intensiva que es la columna la tercera columna fíjense que en la terapia intensiva se conciliaron dice 92 pacientes y dentro de estos 92 pacientes hubo 314 indicaciones en las cuales se detectó una discrepancia intencionada que estaba correctamente documentada se encontraron 275 discrepancias intencionales que no estaban correctamente documentadas estos no son errores de medicación pero sí potencialmente podrían haber sido debido a esta incorrecta documentación del cambio y luego en bastante menor medida se encontraron 37 discrepancias no intencionales que estas sí fueron errores de medicación la gran mayoría de estas discrepancias fueron omisiones lo cual coincide con lo que dice la bibliografía este otro trabajo lo que la finalidad que tuvo fue evaluar la implementación de la conciliación farmacoterapéutica en la unidad de cuidados críticos pediátrica metodológicamente fue un estudio descriptivo transversal en el cual se implementó la conciliación farmacoterapéutica a lo largo de un mes en una de las terapias de nuestro hospital a través de lo que les contaba antes la revisión de las historias clínicas y las entrevistas clínicas a los pacientes o los cuidadores a través de la conciliación lo que se buscaba era si se encontraban o no discrepancias ya sean intencionadas o no intencionadas y las mismas en caso de detectarlas se iban registrando lo que se vio básicamente es que en el periodo de estudio se conciliaron 56 pacientes que representaron el 61% de los pacientes que estaban internados de estos en estos 56 pacientes se detectaron un total de 54 discrepancias no intencionales es decir 54 errores de medicación el 50 y que por lo tanto estas y estas 54 discrepancias representaban estaban representadas básicamente en el 50% de los pacientes que fueron conciliados es decir la mitad de los pacientes que conciliaron tuvieron al menos un error de medicación la gran mayoría de estos errores el 95% fueron omisiones y los grupos terapéuticos que estuvieron involucrados en todos estos errores de medicación fueron antiácidos anticonvulsivantes terapia inhalatoria vitaminas y cofactores el 45% de los pacientes conciliados no recibían medicación de base y el resto no tuvo ningún error de conciliación así que como ven digamos los errores de conciliación evidentemente son frecuentes lo cual no implica que digamos hayan producido un daño significativo en el paciente pero sí es importante saber que los mismos se presentan con frecuencia y que a través de estas medidas que se pueden fácilmente aplicar podemos prevenirlos entonces terminando algunas conclusiones los eventos adversos asociados a medicamentos se está demostrado que son un problema importante de salud pública tanto desde el punto de vista clínico como el punto de vista económico las agencias internacionales hoy en día todas las que les fui comentando establecen que la conciliación terapéutica tiene que ser un objetivo a cumplir con la idea de mejorar todo lo que es la seguridad del paciente y mejorar la comunicación entre los miembros del equipo de salud la conciliación terapéutica demostró reducir los errores de medicación en las distintas transiciones asistenciales y es fundamental que identifiquemos cuáles son las transiciones de riesgo que como les dije antes especialmente hay que tener cuidado en el ingreso hospitalario y el alto hospitalario y tratar de estratificar o identificar cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar eventos para así poder nosotros seleccionar a quienes vamos a hacer la conciliación y optimizar el proceso así que bueno eso sería todo les dejo algunas fuentes bibliográficas por si les interesa para que profundicen más adelante muchas gracias muchas gracias Fran no sé si alguno quiere hacer algún comentario alguna pregunta yo quiero hacer un comentario me encantó la presentación super completa llena de energía me encantó me acuerdo que las primeras veces que leía sobre este tema me preguntaba a mí misma si yo conocía cuál era la medicación que tomaba mi familia mis parientes más cercanos porque pensando que tal vez llegaban a guardia y me preguntaban y la verdad que no iba a saber contestar me parece que como parte de lo que es educación para la salud que tenemos que hacer nosotros me parece que un buen dato es hablar esto con la familia y con los conocidos y con la gente que se va del hospital con mucha medicación y decirles que tienen que tener el listado de lo que toma su familia por si vuelven al hospital para que sepan qué es lo que está tomando uno se pone a pensar a veces en los ancianos que muchos están solos y que toman muchos medicamentos y si les pasa algo y llegan a la guardia es como que no vamos a tener de dónde sacar la información de qué es lo que toman sí, tal cual y eso especialmente importante si por algún motivo el paciente termina siendo internado en un lugar en donde habitualmente no se trata porque como no tenemos estos registros únicos de salud en la cual la información esté en un solo lugar y bueno la gente que tenga que encargarse de tratar al paciente en ese caso le va a faltar un montón de información súper valiosa a la hora de hacer la prescripción médica sobre todo si como vos decís la familia no sabe digamos la medicación que recibe así que sí tal cual es fundamental les pareció importante porque como dijo Fran creo que obviamente necesitamos tiempo pero más allá de eso se puede llegar a hacer con una planilla de Excel se podría guardar en Google Drive nosotros lamentablemente en la pandemia fue como un antes y después también para nosotros porque la pandemia nos dejó tal vez conciliar a los pacientes pero nosotros lo teníamos grabado y cada uno lo grabamos con el nombre y apellido número de historia clínica en una carpeta nuestra y en base a eso teníamos todas las fichas de conciliación nosotros no estamos haciendo nada de esto ahora la única cosa relacionada probablemente es que como hacemos todos los días como pasa en sala y cuando un paciente pasa de una sala a otra la persona que está a cargo de una sala registra algunos datos importantes de un paciente para poder transmitir a la otra persona que está a cargo del otro servicio digamos que como que se hace cierto seguimiento para nuestro terapéutico pero no respondiendo a lo que es la conciliación que tiene que tener el artículo escrito y formal el problema que tenés ahí más que nada es que la comunicación es verbal y no queda una documentación buena de todos estos cambios estas cosas que ustedes puedan hablar digamos entonces eso quizá es un factor que después puede predisponer al error la incorrecta documentación de esos cambios digamos que puedan charlar ustedes y que después digamos si los termina resolviendo otra persona que no es la que participó en esa conversación nada puede terminar indicándose una cosa que no era o lo que sea una consulta desde Posadas ¿cómo? sí te escuchamos me está escuchando bueno soy Andrés Mirosky farmacéutica de hospital de pediatría de Posadas y en función al avance que ustedes ya tienen con respecto a la participación han solicitado dado por ejemplo algún tipo de requisito cuando un paciente viene derivado de otra institución alguna requisitoria en ese sentido o solamente la historia clínica habitual nosotros habitualmente consultamos la historia clínica que no sé en su caso nosotros la tenemos informatizada podemos entrar directamente a la historia clínica si hay algún dato digamos que no nos cierre o que no sé por algún motivo no nos cierra los médicos suelen tener las historias clínicas de de las derivaciones esas no las tenemos habitualmente informatizadas salvo que ellos la pasen digamos al sistema pero esa información en general la tenemos muchas veces pasa que esa información de esa historia clínica de la derivación quizá no está completa ahí sí ya ese es el gran problema digamos que ahí bueno ahí es una herramienta útil la entrevista con el paciente el cuidador el padre pero bueno también puede pasar esto que comentábamos recién que la familia tampoco tenga mucha idea entonces bueno ahí es cuando se perucen los problemas ¿no? Hay problemas en que hay veces que nos ha pasado es una anécdota ¿no? pero los padres separados el padre le da una medicación y la madre le da o sea le dan diferentes dosis de la misma medicación entonces hay que tener sumamente cuidado también o que pasa que entrevistas pacientes y no pero yo le doy un mililitro y tal vez un mililitro no puede ser o porque la dosis es mucho menos de lo que debería tomar o sea que también cuando haces conciliación detectás también errores que cometen los padres o que tal vez no tienen en claro lo que le tienen que dar o sea también es sumamente importante para esto la medicación o tal vez se fue con una indicación médica y cuando entrevistás al padre se lo estaba dando de otra manera no sé cápsulas de un emperazol que las abría y se las pasaba mal es increíble la información que uno va sacando de este proceso y especialmente en pediatría nosotros mucho hay que tener mucho cuidado con el tema de las presentaciones nosotros por ejemplo bueno se trabaja mucho con magistrales y los magistrales pueden tener concentraciones distintas y por ahí el paciente se va de acá con la indicación de tantos mililitros en función de no sé un jarabe de 20 miligramos mililitros y después en una farmacia magistral se lo preparan a 40 miligramos mililitros y le da la misma dosis entonces bueno todas estas cosas las detectás con la entrevista ¿sí? porque vos le decís al paciente en ese momento a ver me mostrás lo que vos le venís dando las presentaciones que tenés entonces ahí uno puede identificar un montón de errores o sea es como dice Shani cuando te pones a buscar es impresionante la cantidad de errores que uno detecta lo que pasa es que como no los registramos parece como que no están pero cuando te los pones a registrar es impresionante los números que te dan sí igual también hay que tener mucho cuidado con la información de la entrevista a veces pasa que el médico le pregunta al padre el padre le dice le da una cosa y dice bueno el padre me dijo que le daba esto entonces como si fuese palabra santa y muchas veces eso que le dijo está mal entonces lo indican mal sé que también es verdad que tengo lo que dice si eso coincide con lo que podría ser lógico y por eso importa también la historia clínica eso capaz depende mucho de cuando viene el derivado que no tenemos mucha más información de muchas veces lo que dice el padre pero sirve pero es bueno que tener también precaución con esas veces que se pueden confundir como decía Shani también toman distintas dosis según quien se lo den por eso les recalcaba este tema de que elaborar la lista de medicación previa es el punto más crítico del proceso y todas las fuentes de información que les estuve charlando tienen su sesgo por eso es importante tratar de sacar la mayor cantidad de información que uno pueda de cada una de ellas para justamente reconstruir ese historial farmacoterapéutico de la forma más completa que se pueda para después poder en función de eso trabajar en la prescripción activa que tiene ese paciente bueno muchas gracias a todos por escuchar de la mayor cantidad de la mayor cantidad